El doctor Carlos Castro Quintanilla es fiscal de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y vamos a hablar con él un poco sobre los operativos que se hacen en el Alto Nanay para erradicar la minería ilegal. ¿Los operativos continúan? Los operativos continúan en la zona del Alto Nanay, también se está realizando coordinaciones para poder también hacer operativos en el Napo, en el Putumayo y en el Datén del Marañón, que son las principales cuencas que tiene Loreto. Igualmente estamos viendo también con respecto a la obtención de información por fuente humana para poder realizar operaciones en otras cuencas como la que está cerca al Álamo, también zona del Putumayo y también en el Napo, que es Curaray. Entonces siempre estamos atentos, pero también necesitamos tener fuente humana, información y también logística para poder ejecutar un operativo de esa magnitud, en el que se necesitan muchos recursos logísticos. Entendemos que el trabajo de la FEMA, la Fiscalía de Especialidad en Materia Ambiental, es una parte porque hay un trabajo articulado entre varias organizaciones. La percepción de la población, yo le leí el texto de justamente una publicación, es de que hay corrupción, no hablan, ni siquiera mencionan la FEMA, pero ustedes están, digamos, como que intuyen algo de eso, saben algo, de repente no sé si no se puede decir, pero cada uno se ciña sus funciones y lo que pase con las otras no me interesa. Claro, somos conscientes de que existe corrupción, somos conscientes de que existe informalidad en esta región, en la cual facilita, mediante esto, que los ilegales, las personas que se dedican a esta actividad ilegal, puedan ejecutar esta actividad con menores problemas. Entonces, la actividad propiamente se basa o funciona cuando tienen toda la logística completa. Nosotros no solamente realizamos operativos, sino también actividad preventiva con la finalidad de que estos insumos destinados a la actividad no lleguen a las cabeceras donde se practica la actividad. Es decir, controlamos el flujo de combustible, controlamos el flujo del mercurio, tratamos de ver que las maquinarias como la bombona, el caracol, que son justamente necesarias en la etapa del beneficio para la obtención ya del metal oro, no lleguen a donde ellos. Intervenimos las naves que están transportando y también son procesadas las personas quienes estarían transportando estos artefactos o estos insumos destinados a una actividad como es la minería. Ustedes están atentos, pero conversábamos justamente en el previo y lastimosamente, digamos que el pitufeo, vamos a emplear esa palabra, lo van llevando de poquito a poquito y a la cantidad exacta a la que necesitan llega al lugar, pero también es con ayuda de la propia población del lugar que muchas veces reclama que son contaminados, que son afectados, pero hay otro grupo que también participa de esto. Las comunidades parten de un principio de que pueden realizar una actividad y que los únicos delitos que existen es no matar y no robar. No quieren reconocer, ellos saben perfectamente que la actividad es ilegal, pero no quieren reconocer que están delinquiendo. Ellos dicen, nosotros no hemos robado, nosotros no hemos matado, nosotros queremos aprovechar lo que la naturaleza nos proporciona, pero eso no es tan cierto. La actividad de la minería está prohibida, la propia actividad, el decreto legislativo 1100 establece que está prohibida en toda la región Loreto. Entonces, con ayuda de los colombianos que financian esta actividad, ciudadanos colombianos como ciudadanos brasileros, como ciudadanos venezolanos y los comuneros de la zona son los que practican esta actividad y siempre señalan de que esta actividad es la manera en la que ellos se sostienen o se ganan la vida. Entonces, ellos tratan de minimizar y que el Estado más bien estaría impidiendo que ellos puedan surgir o tener mayores recursos por un tema de, digamos, de no querer atender esa necesidad de ellos. Entonces, eso es así. Eso es lo que pasa. Si hay apoyo de las comunidades, como estás diciendo, ¿por qué? Porque la comunidad ayuda a que pueda transportar el combustible en menores cantidades para el momento del control, señalar de que es para su uso personal, sin embargo, es transportado para la zona de incidencia. Se hace referencia a corrupción en Capitanía, Policía Ecológica, que tienen, por ejemplo, sistema de comunicación satelital a través del Starlink y que están atentos a los operativos, a eso. Con todo este sistema, ¿es imposible acabar con esta actividad? Los que navegamos sabemos cómo, cuando se ejecuta un operativo en una zona como es la cabecera del Nanay, en la cual para poder llegar solamente admite vía fluvial, no se puede acuatizar en esa zona, nos lleva poder llegar al punto más alto del Alto Nanay, nos lleva unas 10 horas, 11 horas, con un motor de alto caballaje, que podría ser un motor fuera de borda 40 o 60, o dos de 40, ¿no? Entonces, hemos podido llegar, hemos llegado a Río Blanco, Río Negro, pero las personas que navegan pueden dar testimonio de que somos rápidamente detectables hasta por el mismo sonido de nuestros motores, ¿no? En las cabeceras, obviamente, las personas de la comunidad no utilizan motores fuera de borda, utilizan motores peque-peque, los cuales emiten un sonido muy característico y es distinto al sonido de un motor fuera de borda que utilizamos las autoridades. Entonces, eso les llama la atención y dicen, no, esto no es un poblador de acá. Inmediatamente ellos, antes que nosotros podamos llegar con una distancia o con un tiempo de 40 minutos, que ellos ya detectaron nuestros motores, el sonido de nuestros motores, ellos pugan o se retiran del lugar y al no poder llevar la embarcación, porque sabemos, la draga, pues, navega así, pero navega a muy poca velocidad. Entonces, es por ello que ellos huyen del lugar, dejan la embarcación y es que nosotros, al encontrar la embarcación, procedemos a interdictarla en la modalidad de destrucción. Y también levantamos toda la evidencia o los elementos de convicción que van a ser útiles para la investigación. En este momento se habla, no sé si sea cierto o no, no hemos ido al lugar, de más o menos 50, 60 dragas en el lugar. Cuando usted habla de la forma de llegar, yo me pongo a pensar en una intervención tipo película, que lleguen por aire, qué sé yo, los del ejército, por un lado, la de la marina, y tratar, porque ya vemos que ustedes, con el esfuerzo que ponen y el trabajo articulado, en alguna medida, no está funcionando. ¿Qué es lo que sucede? Se destruye, pues, esta actividad, hay que partir de que esta actividad es muy lucrativa para ellos, ¿no? Tenemos conocimiento por los mismos libros, cuadernos que hemos encontrado, que diariamente ellos, o la jornada laboral, ellos le llaman alzada. Cada alzada, ¿no?, pueden llegar a obtener, cada embarcación draga, entre 100 a 120 gramos de oro, de 24 kilates. Entonces, como sabemos, el 24 kilates es un oro que puede hacerlo crecer a 18, es decir, si es 120, puede llegar a tener 180 de 18, al momento de alargar el mineral. Entonces, 180 gramos diarios por cada draga, sabemos el precio del oro, entre 200 soles, es más o menos, sobrepasa los 20 mil soles diarios por cada embarcación. Entonces, nosotros como autoridad, llegamos a la zona, detectamos las embarcaciones, estas personas fugan y nosotros procedemos a la destrucción, pero inmediatamente ellos ya están tratando de ingresar con otro motor para la creación de otra embarcación draga, hasta dos embarcaciones dragas, porque, como te comento, es altamente rentable para ellos, ¿no? Digamos que el panorama no es muy alentador, que digamos la verdad, ¿no? La destrucción de las embarcaciones no va a poner fin a la actividad. La investigación con respecto a poder llegar a los financiistas, sí. Entonces, el despacho, este despacho FEMA Minas, está justamente apostando por ello. Nosotros realizamos actividades, sí, porque necesitamos elementos que levantar y lo vamos a justamente obtener de las embarcaciones propiamente, en la misma zona de incidencia. Ahora, esto nos va a servir a nosotros para poder relacionar o para poder vincular a las personas financiistas gravemente con la actividad que están realizando. Es decir, esta persona está financiando y tenemos estos elementos de comisión que hemos podido obtener y podemos vincular a esta persona con la actividad. Para eso nos sirve. Entonces, la destrucción es evidente porque es un mandato de un decreto legislativo en el que se señala esa embarcación tiene que ser destruida. Es más, no podríamos traerla a la ciudad porque, como les comento, son 11 horas de navegación con motor fuera de borda. Digamos que solamente un día y un día perdido, solamente trasladada al lugar. Claro, un operativo no está para solamente la destrucción de una draga. Nosotros en un operativo hemos destruido hasta 12 dragas. Entonces, la actividad es ir, destruir y recoger elementos de convicción o evidencia, como podría entender la sociedad, para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo de investigación y relacionar mediante esos elementos a las personas que se dedican a la actividad y poderlos poner a conocimiento de la judicatura. Doctor, para terminar, ¿alguna investigación ya está por concluir? Sí, tenemos un par de investigaciones con respecto a la minería. Queremos nosotros organizar más operativos, poder obtener elementos contundentes. No solamente se trata de dichos, como sabemos. Si nosotros vamos a las comunidades, nos van a decir, sí, efectivamente, fulano de tal, fulano de tal, alias tal, están dedicados a la actividad. Pero acá no solamente es cuestión de recoger elementos, sino también corroborarlos. Las corroboraciones son muy importantes para la etapa probatoria. Entonces, nosotros no solamente podemos decir, tengo el dicho de tal persona, tengo la declaración de tal persona, tengo la boleta, si no lo he actuado, no lo he corroborado. Entonces, a nosotros la misión es poder corroborar elementos, poder abastecernos de elementos que puedan vincular a esta persona con la actividad y que no exista duda, ni siquiera duda razonable para que esta persona pueda decir que no, no se dedica a esa actividad. Entonces, eso no solamente basta investigar a esta persona por la actividad que hace, sino también por el dinero que consigue. Si a veces no se puede llegar a que realice esa actividad, porque esta persona a veces jamás pisa una draga, pero podemos relacionarlo con la actividad y podemos también contrarrestar esto con todo el poder económico que maneja. Entonces, eso también se está manejando en este despacho como investigación y lo que se busca es poder poner a conocimiento de la judicatura en su momento que estas personas estarían dedicándose a la actividad ilegal. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.